Música Bueno, hoy vamos a trabajar nuevamente el tema de UVs, en este caso con el modificador UnGrab. Ya en este punto, pues sería el último video que trabajaremos sobre este tema, por el momento pues solamente voy a tratar de hacerle UVs a la silla Pantone que tenemos en videos anteriores, recordemos que aprendimos a modelarla, iluminarla, ahora por último vamos a hacerle UVs para ponerle otro tipo de textura, que básicamente no sea solo un color y que tengamos la posibilidad de hacer este tipo de cambios. Los llevaremos a Photoshop para ver que cambios le podemos hacer allá y también los llevaremos a Substance Painter. En este caso pues lo que hicimos fue como una textura tipo retazos para nuestra silla y se utilizó pues obviamente 3D, aquí tenemos la versión de Photoshop, simplemente basándonos en una textura plana, se han montado las referencias que se extraen del software para poder digamos venir y colorearla, en este caso tengo aquí la referencia UVs, silla Pantone y de esta manera pues lo que hicimos fue integrar una textura para que cada polígono tomara su parte, en este caso pues esto fue la textura que encontré, pero hay muchísimas más versiones que ustedes pueden encontrar, recordemos que las UVs simplemente es un proceso donde nosotros tenemos que hacer el proceso inverso, ¿cuál es el proceso inverso? es decir, nosotros tenemos la caja, digamos en este caso tenemos el modelo 3D y la tenemos que desarmar para posteriormente colorearla ya cuando esté plana, entonces el proceso de UVs simplemente consiste en eso, en un desarme, en un desarme de los modelos 3D para que las texturas se puedan proyectar fácil, en este caso miren tenemos la textura 2D, en este caso hubo un checker que es una herramienta muy muy utilizada para poder ver bien la representación del mapa sobre la superficie 3D y aquí pues al tirarle la imagen pues generalmente en algunas partes se va a torcer, la idea es que nosotros podamos seleccionar nuestro modelado y poderlo fragmentar en piezas, pero esas piezas además de estar fragmentadas deben estar aplanadas, en este caso pues es el proceso de UVs que se lleva a cabo en cualquier otro software, hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos tipos de cortes, pero esto lo que nos va a permitir es un absoluto control en el tema del mapeo o en el tema de los mapas, bueno vamos a Max, en este caso pues aquí yo no voy a tratar de hacer un Collapse 2, voy a tratar de dejar todo el historial para que veamos el proceso, hay que tener mucho cuidado a la hora de cambiar de uno a otro, observen que hemos aplicado 2 Unwrap, ¿por qué he aplicado 2 Unwrap? es en el primero adelante proceso, antes de aplicarle el Shell que generaba la doble capa en este caso, aquí tengo pues un problemita que vamos a resolver en el video que es para que esta zona también tenga las UVs correctas, y posteriormente después de generar el Shell que es el modificador que le da grosor, pues sacamos una proyección nueva de Unwrap para poder ya basarnos en esa misma proyección que ya se había generado como una especie de duplicado, entonces las dos UVs van a quedar muy parecidas, pero lo ideal es que sepamos que una es la de atrás y la otra es la de adelante, lo único que quedó por fuera pues realmente fueron estos polígonos que hay acá, miren que ahí están, solo que no tuve presente en este video, o en el video pues en el momento que hice el ejercicio de poder separar esos polígonos que hay ahí, bueno en este momento entonces lo que voy a tratar de hacer es comenzar desde cero, en este caso voy a abrir el ejercicio de la silla Pantone sin UVs, en este caso este es el final, vamos a abrir el normal, de todas maneras recordemos que si alguien lo quiere hacer sería interesante que también tuviera pues un modelado, pero en la descripción también dejaré un vínculo para que puedan trabajar el tema de UVs con esta silla si lo prefieren, pero la idea es que simplemente estos sean ejercicios, ejemplos para que los puedan aplicar en sus proyectos, aquí tenemos toda la estructura, nosotros partimos digamos en nuestro modelado desde un cilindro, realmente partimos desde un cilindro, posteriormente a eso le borramos muchos polígonos y los fuimos moldeando de tal manera que fuera creciendo la figura, y finalmente pues para poder tener un control absoluto sobre esta torsión que teníamos en la parte superior, pues borramos la mitad y luego le hicimos un simetri, hasta ahí pues vamos muy bien con el tema de los polígonos, en términos generales están muy bien ordenados, tiene una cantidad óptima, es decir no se me excedía agregando muchísimos lados y subdivisiones, porque al final voy a depender de un modificador que se llama TurboSmooth, sin embargo antes de aplicar el Shell me gustaría trabajarla a su vez con una versión del modelo un poquito mejor, entonces el paso que sigue a continuación en este caso voy a borrar estos modificadores, cuando ustedes vayan a hacerla a su vez les recomiendo entonces que tengan, si usaron simetría pues que tengan ahí ya la simetría, recordemos que tenemos otro video que es el del escarabajo, por si de pronto están interesados en ver como podríamos utilizar y sacarle provecho al modificador de la simetría, en este caso pues es este video donde básicamente se le hace las uves a este modelado, entonces lo importante es saber que el tema de simetría también se puede volver una ventaja, pero en este caso yo lo que voy a hacer es aplicarle el unwrap ya con el simetría hecho, lo ideal y lo que haría uno a nivel profesional es darle clic derecho convertir a editable poli, para que todo esto sea una sola malla, sin embargo yo por términos de, por cuestiones en este caso de, de digamos de visualización del proceso, voy a dejar todo el historial, entonces ya sabemos que solamente con darle convertir a editable poli todo se colapsa, o darle aquí collapse to y todo se nos va a colapsar, pues a menos de que le digamos yes, pero yo lo voy a dejar hasta ahí, voy a tener mucho cuidado de no seleccionar ya ninguno de estos elementos, porque en ocasiones puedo llegar a cometer un daño simplemente con el hecho de, de entrar, por ejemplo entrar en poli con puede que me dañe todo el proceso que hay arriba, es muy delicado, pues acceder en este punto del proceso a una parte inferior, sobre todo cuando se está manejando el modificador un grab, lo voy a agregar el modificador un grab, aquí lo tengo en los temporales, de todas maneras ustedes ya sabrán como buscarlo también, y ahora si me voy a entrar en los subobjetos del un grab, aquí ya tengo acceso a los polígonos, recordemos que no le he aplicado shell, entonces los únicos polígonos existentes son los de atrás, adelante pues realmente no puedo hacer nada, porque tengo activado al backface cool, sin embargo si lo activo puedo seleccionar polígonos que me estén dando la espalda, entonces opciones de selección, nuestras primeras opciones son todas de selección, poder seleccionar vertex, poder seleccionar lados, poder hacer que la selección por ejemplo pueda crecer, es decir si tengo solo un lado le digo grow, crece la selección, shrink, tratar de disminuir la selección, si quiero hacer un loop, ahí estaría, y finalmente pues es el que les acabo de mostrar, que es ignorar backfacing, entonces en este caso pues evacuado el tema a la selección, me voy a dirigir a una ventana que seguramente en otros videos, que ya hemos montado en el canal, como clase, básicamente no hemos utilizado mucho, aquí se me acaba de convertir, por accidente, pero entonces lo importante es que nosotros sepamos que, hay unos cortes, es como si la figura ya tuviera un V, o unas Vs previamente construidas, pero son un desastre completo, miremoslas acá, acabo de abrir el editor de Vs, en la pestaña de edit Vs, para poder mostrarles que vamos a hacer en projection, entonces al tener esto, efectivamente yo puedo empezar a mover los polígonos, y desarmar eso, miren que hay una línea verde, esa línea verde, significa una ruptura en la costura, o es una costura, que se ha generado previamente, ya sea por mapas o cosas que hayamos aplicado, pero en ocasiones a mi no me interesa eso, entonces por lo tanto voy a seleccionar todos los polígonos, incluso lo puedo hacer de manera más efectiva, si toco un polígono, le digo extender la selección, de esa manera pues ya tendría todos los polígonos seleccionados, no con la región, porque miren que con la región, inmediatamente voy a ignorar partes, entonces lo importante en este caso, es que nosotros podamos tener seleccionados todos los polígonos, y le hagamos una proyección plana, no importa en que dirección, lo único que pretendía yo era eliminar esos cortes que hayan en el intermedio, solo va a quedar un corte en el extremo, si a ustedes les molesta ver ese corte, porque ya ustedes van a crear sus propios cortes, o costuras, llamémoslo más bien costuras, que es el término que utilizamos acá, entonces más bien se van a la parte final, y dicen que por favor no muestre esos seams, o costuras que le genera automáticamente basada en otros tipos de técnicas, entonces bueno ya tengo mi figura, generalmente lo único que debo hacer en este momento, es decirle una de las opciones más rápidas, que trae estas versiones de Max, que se llama Quick Peel, y de esta manera pues miren que ya nos extrae la figura, es una figura muy fácil de extraer, porque realmente no tiene partes tan cóncavas, o convexas, y de hecho pues las tiene si, pero es muy fácil de extender en un lienzo, como si la estuviéramos digamos aplanando, entonces cuando ya tengamos la pieza, pues este sería nuestro primer paso de Vs, sin embargo una de las cosas que yo quiero, es que esto mantenga como una dirección, una dirección digamos completamente paralela a nuestros ejes, es decir que no esté en diagonal sobre el lienzo, sino que esté totalmente vertical o horizontal, en este caso pues hay una herramienta, creo que en términos generales también es nueva, pues reciente, en cuanto a versiones de Max, pues no es una de las herramientas que partió con el software, entonces en este momento, voy a seleccionar un Edge, miren acá, mucho cuidado que aquí tienen la opción de seleccionar los subobjetos, los mismos que seleccionan acá, voy a parar en Edge, recordemos que si toco un Edge, pues efectivamente puedo acceder a eso, pero si hago esa misma selección, pero tengo activado el Element, significa que la idea mía es tocar ese Edge, y toda la costura a la que pertenece, entonces en este momento, pues no nos interesa, pero vamos a seleccionar el Edge, vamos a tocar, puede ser este de acá, vamos a tocar ese de ahí, miren que él tiene una inclinación, y yo quisiera que toda la costura quedara o permaneciera derecha, y para eso pues debo tocar uno de los Edge, que me indica la torsión que tiene, miren que este Edge va paralelo a toda la torsión que tiene la figura, y ahora si en Quick Transfer, puedo darle clic en esta opción de alinear al Edge, y miren que de esta manera, pues él trata como de generar esa alineación, vamos a intentarlo con este otro, Align, listo, pues realmente no es que cambie mucho, todos tienen como la misma orientación, y miren que de esa forma, pues ya queda horizontal, que podría hacer, venir y utilizar mis herramientas de transformación, de edición de UVs, y aquí le doy Rotar, importante, cosa que realmente debería estar integrado, como en otros programas, como Maya, que simplemente la misma herramienta, de mover Rotar, escalar sirve para mover, dentro de esto, es decir, el WR, aquí los comandos, pues si se integran, pero miren que, por alguna extraña razón, aquí quedan anulados, significa como una especie de bloqueo, porque, podríamos estar creyendo, que esto va a modelar, pero, esto solo sirve para, ajustar, la proyección virtual, de la textura, o del mapa, entonces, en este momento, lo que estamos haciendo, es, tratando de girar, y ahora si nos tenemos que apoyar, en el imán, aquí tenemos el imán, o el snap de, de ángulo, que se puede activar, con la tecla A, mirenlo, ahí está, y lo que voy a hacer, es girarlo 90 grados, para que quede vertical, aquí más o menos, 90 grados, ahora lo, lo voy a dejar, pues más o menos, por acá, y finalmente, pues ya tendríamos nuestra pieza, entonces, tenemos, opciones de, abrir el editor, opciones de, desenvolver la costura, y opciones de, proyectar, todos los polígonos, en este lienzo, de que manera, se puede proyectar, planas, cilíndricas, férical, y estos son, digamos, geometrías básicas, para la proyección, entonces, es una forma de desbaratar, en forma de plano, desbaratar en forma de cilindro, o algo así, entonces, lo importante, es que nosotros, tengamos acá, la certeza, de que ya, logramos el primer paso, de Vs, de nuestra silla, que es lo que voy a hacer, finalmente, pues, dentro de las opciones, que tengo acá, hay una opción, que se llama, Arrange Elements, y es una forma, de empaquetar, dentro de nuestro lienzo, de trabajo, que es esta, cuadrícula, que tenemos acá, en nuestro elemento, para que podamos ver, las posibles, deformaciones, que se tienen, porque, en ocasiones, puede que se haya generado, rápidamente, la opción de desenvolver, pero no sabemos, qué tan estirados, están los recuadros, todos los cuadritos, deberían verse, proporcionales, como se ven acá, entonces, vamos a darle, a integrar, dentro del lienzo, miren, Arrange, Pack, de manera, empaquetar, de manera, personalizada, y, lo que voy a hacer, es, activar el Checker, entonces, aquí en este desplegable, vamos a activar, Checker Partner, como patrón de ajedrez, y de esta manera, miren, en que empezamos a ver, como los cuadritos, empiezan a, a proyectarse, sobre la figura, ya no vamos a tener, efectivamente, una proyección estirada, sino una proyección, más proporcional, significa que, la figura, si se ha, empezado a desenvolver, correctamente, sin embargo, si ustedes observan, más o menos, por acá, todos los cuadritos, deberían tener, como el mismo tamaño, y estos son más grandes, significa, que hay, como una especie de error, podríamos llamarlo así, una especie de error, en los polígonos, que tenemos, en este punto, es decir, no tienen, como el tamaño adecuado, para que puedan, interpretar bien, ese cuadro, entonces, en este caso, voy a seleccionar, todos los polígonos, una vez, después de haberlas, generado en esta proyección, con Quick Build, recuerden, que fue la única, herramienta, que utilizamos, para desenvolver, entonces, lo que voy a hacer, es, venir a Tools, utilizar la opción, de Relax, Relax, también tiene, digamos, algunas, funciones, aquí, basadas en iconos, miren, que aquí tenemos, varias formas, de Relax, esta, pues realmente, trata de mantener, todos los quad, de manera correcta, pero con esta figura, no lo va a lograr, esto es ir, aplicando un Relax, punto a punto, es muy riesgoso, porque en ocasiones, no se nos aseguran, los bordes, y finalmente, pues el Relax, que nosotros vamos a aplicar, es más o menos, algo como este, ahí, se van como, tratando de mejorar, pero voy a hacer, control Z, porque vamos a entrar, más bien, al menú del Relax, y este está aquí en Tools, Relax, punto suspensivos, el Relax, tiene tres métodos, de aplicación, como tres comportamientos, tres algoritmos, realmente, que se han ejecutado, se han programado, para desenvolver la malla, el primero, es basado en Polygon, el segundo en Edge, y el más clásico, es basado en el centro, de cada, de cada, de toda la costura, entonces, en este momento, le voy a dar Polygon, le voy a dar Start, y miren que él trata, de hacer un Relax, en este caso, vamos a ver, ahí se, se suavizaron un poco, voy a hacer, control Z, para que lo veamos, voy a seleccionar aquí, y mírenlo ahí, ahí empieza, como a mejorar, muchísimo más, el tamaño, realmente, ya casi todas, tienen el mismo tamaño, pero ustedes, pueden alternar, herramientas, en este caso, podríamos decirle, bueno, intenta hacer un Relax, basado en los lados, de cada elemento, realmente, este era el que se estaba, aplicando con este, con Relax, on Team Flat, es decir, relajar hasta que se aplane, pero, miren que, los bordes, empiezan como a deformarse, entonces, antes de aplicarlo, va a ser control Z, ustedes pueden usar, esta opción, que se llama, Keep Boundary Point Fixed, es decir, como mantener fijos, algunos puntos, para que la malla, no se muevan los bordes, y solo, la deformación, o el Relax, se va a aplicar, en el interior, de esta manera, pues considero, que si ha mejorado, bastante, los polígonos, ya están un poco más cuadrados, y proporcionales, ya si ustedes, quieren aplicar, el Relax, de manera sectorial, en este caso, podrían seleccionar, estos polígonos, y darle Relax, solo a esos, y así sucesivamente, para que puedan, tener un control, mucho más, certero, en los cambios, que se vayan a hacer, por el momento, considero, que quedó bien, quedó muy bien, en este caso, están muy proporcionales, los cuadros, entonces, ya podríamos, empaquetarlo nuevamente, con Arrange Element, ahí se hace un ajuste, recuerden, que este es nuestra margen, yo en este momento, pues ahí, tiene como, un punto dos, más o menos, de espacio, pero nosotros, podríamos darle, más o menos, para que las piezas, o las costuras, queden un poquito, más separadas, bueno, lo que voy a hacer, es, ya, en nuestro primer UV, en este caso, no lo voy a volver, a tocar, lo ideal sería, convertir aditable poly, porque una vez, hagamos eso, nosotros, ya podríamos, rescatarla, a su vez, que quedan, impresas en el modelo, pero como les dije, no lo voy a hacer, es muy importante, dejar este proceso, sobre todo, cuando ustedes, quieren, monitorear el proceso, de ver como se hizo, como se logró, para que lo tengan ahí, entonces, lo que voy a mirar, es, en este momento, que es lo que sigue, a continuación, lo que sigue, a continuación, es un proceso, muy, muy lógico, es decir, nosotros, le hicimos UV, a un objeto, en baja resolución, lo ideal, sería, que ese objeto, realmente, tuviera, todos los polígonos, con los que va a funcionar, sin embargo, para las herramientas de UV, manejar muchos polígonos, puede ser también, un poquito complicado, entonces, yo lo que les recomiendo, es que le hagamos, un, solamente un Turbo Smooth, es decir, le apliquemos el Turbo Smooth, está bien, pero con una sola iteration, es decir, ustedes al final, le van a poner otro, pero con muchas más, es decir, en este caso, le van a poner uno de tres, pero, solamente, para poder trabajar, el tema de, de las UVs, necesito, que lo hagamos, con, con una sola subdivisión, para que, para que sea más manejable, el Unwrap, que es lo que voy a hacer, ahora si, lo voy a aplicar, el Shell, que es el modificador, que genera el grosor, miremoslo aquí, miren el grosor, que ha generado, es una doble capa, que se ha construido ahí, esa doble capa, tiene un control, es decir, ustedes pueden controlar, que esa doble capa, crezca hacia adentro, hacia afuera, hacia donde ustedes consideren, pero en este momento, pues la voy a dejar, más o menos ahí, punto 35, hacia afuera, y ya tendríamos, una nueva malla, que no tiene UVs, en este caso, pues, podríamos decir, que si las tiene, porque nosotros, ya le hicimos el proceso, y al generar el Shell, él está replicando, la misma malla, que tenemos, atrás, la está replicando, adelante, es decir, va a quedar dos UVs, lo único que se va a perder, o no vamos a tener a la mano, sería esta línea, que fue lo que me pasó a mí, en el ejercicio, digamos, que tengo, por ejemplo, en Substance, miren que el modelo, lo vamos a llevar a Substance, y generalmente, aquí está como estirada, la textura, entonces, lo importante, es que sepamos que, pues, la idea es que, podamos lograr, digamos, diferentes acabados, con la figura, y este es uno de esos, para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente, el Shell, ya está, el Turbo Smooth, ya está, finalmente, seguiría, el Unwrap, entonces, ahora sí, vamos a hacer el Unwrap final, el otro fue, simplemente, acomodar los primeros pasitos, para ahorrarnos tiempo, y, lo que voy a hacer, es agregar aquí, perdón, abrir la ventana de UVs, para que nosotros, nos demos cuenta, de que es lo que está sucediendo acá, recuerden, es intocable, no vamos a volver a esos procesos de abajo, voy a tocar un polígono, voy a tratar de mover esto, miren que no pasa nada, está seleccionando absolutamente todo, entonces, ahora sí, tenemos que empezar a utilizar, nuestra herramienta, como es debido, en este caso, voy a seleccionar, este Edge, y le voy a dar doble clic, miren que le está siguiendo, todo el flujo de trabajo, que se ha generado, digamos, en este borde, es decir, está reconociendo, los polígonos, que hizo, el Shell, de hecho, miren que cuando toque este, también lo va a generar, entonces, voy a darle, doble clic aquí en la base, por ejemplo, y miren que de esta manera, pues ya tendría una conexión, entre, el que le dio la vuelta, por toda la parte de arriba, y el que le va a dar la vuelta, por la parte de abajo, sin embargo, en este caso, el color rojo, pues no es como muy útil, para que ustedes vean, la línea, pero en este, en este preciso momento, miren que, al darle doble clic, me generó como una especie, de doble línea, y se fue por el camino, que no era, entonces, voy a hacer, control Z, voy a hacer, control Z, para efectivamente, hacer esto, con otro tipo de proceso, como lo va a hacer, pues ya no voy a utilizar, la opción de convertir, la selección a costura, sino simplemente, hacer esto, darle doble clic, vamos a ver aquí, doble clic, y de aquí se va hasta allá, entonces, en este caso, pues si lo podría utilizar, con la opción de convertir, a costura, la costura, de una vez después, de darle clic, en este caso, se va a poner azul, y la otra, pues la voy a hacer, con la opción, que se llama, point to point scene, entonces yo simplemente, voy a tocar acá, por ejemplo, este elemento, y me voy a ir por acá, el automáticamente, identifica el camino, miren que va identificando, nuestro camino, nos podríamos ir, vamos a ver hasta acá, si lo logra, va muy bien, por todo el caminito, a unos hasta, digamos a este punto, muy bien, y finalmente, vamos a llegar, vamos a ver, si el aquí, es capaz de dar el giro, vamos a dar presionar F3, miren que ahí, me está haciendo el giro, y llega al punto, entonces, de esa forma, pues nosotros, ya tenemos dividida, la silla, en dos costuras, la de adelante, y la de atrás, voy a tocar un polígono, solamente, y le voy a decir, extraer, por ejemplo, extender la extensión, la selección, perdón, y miren que ahí, únicamente, me está seleccionando, lo de adelante, entonces, esto yo lo muevo, básicamente, a un lado, vamos a ver, que pasó ahí, tendré dos IDs, no, vamos a decirle, break, romper, para que, básicamente, entienda, que necesitamos, solo esa parte, pues, el hecho de haber hecho la costura, pues, no nos ayudó a generar, una ruptura, en este visualizador, pero aquí en explode, tiene la opción de break, entonces, ahí en este momento, tenemos la parte de atrás, la parte de adelante, las voy a empaquetar, ambas, por eso hay que tenerlas seleccionadas, ahí está, y él ya, pues, calcula bien los espacios, para aprovechar al máximo, la textura, es decir, ubica nuestras costuras, en la zona más óptima, para poder aprovechar toda esa textura, vamos a tener puntos muertos, pero en este caso, pues, vamos a mirar, si, en realidad, esta partecita, si está representada, como debe ser, vamos a darle aquí, mmm, voy a seleccionar, toda esta costura, que es la de adelante, esta de adelante, bueno, la de adelante, no lo necesita, creo que necesitas la de atrás, y vamos a decirle, un pequeño relax, vamos a darle aquí, un pequeño relax, a ver si nos libera, esos polígonos de allá, está generando, una doble malla, mírenla ahí, vamos a darle, un quick build, un quick build, y le vamos a decir, un relax, creo que, el quick build, aquí no nos está, ayudando mucho, va a ser control z, y vamos a utilizar, en lugar de quick build, porque vamos a utilizar, quick build, porque necesitamos, que este polígono, efectivamente, se integre, en el lienzo, de manera correcta, miren que cuando yo, lo selecciono, en este caso, ni siquiera lo veo, básicamente, me tocaría, coger con, esta herramienta, de vertex, y tratar de, separarlo de ahí, pero está vinculado, entonces lo que voy a hacer, es seleccionar, todo mi modelo, y utilizar esta opción, que llama, pell map, en este caso, hay unos hilos, unos tirantes, mejor dicho, que están, jalando, o van a jalar, toda la malla, para desenvolver, es como si hubieran, muchas personas acá, todas tirando de un lazo, que está amarrado, a nuestro modelo, para estirarlo, entonces lo voy a dar aquí, start build, y miren, que inmediatamente, él lo extiende, y luego le digo, recordemos, que el relax, tiene muchas formas, de aplicarse, en este momento, pues lo ideal, era que yo le hubiera, dado, pues en este caso, un settings, pero en este momento, pues no lo hice, puedo hacer control z, miren, que el start build, queda aplicado, o anular el botón, y le digo, vamos a darle, un, un relax, a partir del centro, vamos a ver, el centro, no interactúa, correctamente, con él, vamos a hacerlo, más bien, a partir de los h, y de esta manera, pues, ahora si, ya tenemos, una estructura, mucho más clara, basada, en nuestro modelo, miren, que este, este era mi temor, básicamente, aplicar un relax, cuando se tienen, un montón de polígonos, en cambio, con una sola subdivisión, en el turbo smooth, ustedes van a tener, la posibilidad, de utilizar, estas herramientas, de manera cómoda, si ya tienen, la figura muy, suavizada, pues va a ser, más complicado, entonces no traten, de ponerle, muchas subdivisiones, que después de este modificador, le pueden aplicar, el turbo smooth, y ahí ya no vamos a ver tantos, ya no van a ver errores, es decir, la multiplicación, de las uves, también se va a aplicar, entonces voy a darle aquí, cerrar, commit, y una vez más, selecciono las piezas, y las empaqueto, entonces miren, que ahora si vemos, la linecita, que representa eso, ya no vamos a tener, el error que yo tengo, en este ejemplo, que hice antes de empezar la clase, que miren, que no le hice uves a esa parte, pero la idea es que, pues, todo lo demás funcionó correctamente, miren que aquí tenemos, las costuras, y varios tipos de telas, o de retazos, que le pusimos a esta figura, pero el único error, es que en el borde, que genera el shell, pues no hubo uves, eso se me pasó por alto, pero en este caso, pues ya afortunadamente, pues lo tenemos acá, entonces voy a hacer, aquí, ya finalmente, el proceso, que es para llevar a Photoshop, o llevar a Substance, y trabajar en esos dos, primero va a ser el de Photoshop, realmente no es como, 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 mi especialidad, pero, yo lo que voy a tratar de hacer, es, explicarles más o menos, cómo se llevaría esta figura, hacia allá, que es un proceso, que ya hemos visto en otros videos, pero, para que este video, quede más completo, pues lo vamos a hacer, entonces, ya tengo aquí la figura, generalmente, pues yo podría agregar, vamos a ponerle aquí, voy a guardar, voy a guardar esto como, como, uves, no, and, vamos a la mitad, o, en este caso, no, ya terminamos, simplemente lo que vamos a hacer, es, llevarlo a, vamos a ponerle aquí, Maxim, Tools 3D, Maxim, Tools 3D, and, llamarle and, y, miren que, voy a agregar, un Turbo Smooth, ahora si, el Turbo Smooth, que tanto habían deseado, la gran mayoría, para darle un acabado, mucho más profesional, a esta figura, aquí pues, como ya tiene una subdivisión, ponerle más, sería un poquito excesivo, pero nosotros, podríamos subir, al menos a dos, y ya quedaría, un modelado, en alta resolución, sin embargo, si ustedes agregan, un Unwrap, o un Unwrap nuevo, en este momento, pues, este ya se va a pegar, de la información, que acabamos de generar, y miren que, las Uves, van a quedar actualizadas, entonces, por el momento, lo importante, es que ustedes sepan, que es mejor, hacerlo de esta forma, porque de lo contrario, pues, tendríamos muchas dificultades, al desenvolver, todos estos polígonos, sin embargo, pues entonces, como les acabo de decir, esto es solo un ejemplo, yo voy a borrar, ese último Turbo Smooth, y ese último Unwrap, ya nosotros, podemos trabajar, tranquilamente, con nuestro modelado, y cuando estén listas, las texturas, lo único, es agregar, un Turbo Smooth, al final, para que se vea, mucho más subdividido, pero las texturas, van a ensamblar, perfectamente, entonces, lo que voy a hacer, es llevarme esta figura, o llevarme, el modelado, y una referencia, la referencia, es para Photoshop, y el modelo 3D, es para Substance Painter, entonces, como hago, el de la referencia, pues muy sencillo, en el mismo Unwrap, me voy a Open UV Editor, y selecciono, la opción, donde dice Tools, allá, voy a ir a la opción, de Render UV Template, y lo que vamos a hacer, ahí, es determinar, nuestro tamaño, de lienzo, en este caso, sabemos, que siempre, esos lienzos, o estos UDIM, básicamente, son cuadrados, pero nosotros, por defecto, tenemos una resolución, de 1024, por 1024, voy a ponerle, el doble, 2048, por 2048, y de esa manera, ustedes van a saber, que el lienzo de trabajo, de Photoshop, sería bueno, trabajarlo en esta misma resolución, sin embargo, si ustedes lo quieren, de manera más grande, pues, o podrían volver, a sacar este render, o, simplemente, reescalar en Photoshop, a una resolución más alta, este formato cuadrado, recuerden, perdón, recuerden que esto es una guía, solamente es una guía, si quieren verificar, overlapping, es decir, que haya mallas cruzadas, es decir, por ejemplo, algo como esto, lo ideal, es que ustedes, le digan al render, que por favor, les muestre, el overlapping de color rojo, y, para poderlo ver, le deben decir solid, entonces, al darle render, inmediatamente, él lo que va a hacer, es sacarnos, efectivamente, donde están los errores, y ahí acabo de ver otros, miren el error que yo hice, leyendo que no había, control z, pero por aquí, hay otros errores, mirenlo ahí, entonces, de todas maneras, pues, lo que nosotros podemos hacer, es, tratar de pulir un poco, esa parte ahí, por ejemplo, tratar de pulirlo ahí, para que nosotros, no tengamos, malladas, con overlapping, en este caso, digamos que ahí, a ver, yo entiendo bien, esta figura, más o menos ahí, más o menos por ahí, más o menos ahí, y de esta manera, pues, lo vamos finalizando, vamos a ver, como lo saca el render, en solid, render, miren que ya ahí, no hay zonas rojas, lo importante también, es verificar, después de haber hecho, esos cambios, que los cuadrados, realmente no se han deformado, mucho, ahí están bien, miren como termina ahí, está bien, vamos a ver, esta parte cual era, que fue la que modifique, miren que en realidad, bueno, ahí de pronto, se estiró un poquito, si ustedes no están seguros, en este momento, pues es volver y seleccionar, esta figura, y aplicar, un relax, para que se vaya generando, el cambio mejor, miren que ahí le aplique, un relax, de estos rápidos, y vamos a darle nuevamente, render V template, miren que ahora, si quedó bien, ahí hay espacio, para colorear, de pronto aquí, está un poquito riesgoso, vamos a mirarlo ahí, no, era más bien, la línea de render, que se veía muy, muy junto, pero realmente, aquí se ve, completa, bueno, entonces render, en este caso, pues ya no le voy a decir, solid, lo voy a decir ninguno, aquí se pueden sacar, varios estilos, está la forma de normal, para entender mejor, el volumen de la figura, esto es lo que mira, hacia abajo, esto es lo que mira, perdón, hacia arriba, o hacia abajo, esto es lo que mira, atrás o adelante, y esto es lo que, efectivamente, también mira, como atrás y adelante, pero con una inclinación, entonces, es interpretar como la orientación, de las caras, con colores, eso es el normal, el shaded, pues es darle como un volumen, como un cuerpo, como un sombreado, entonces miren, que es muy similar, de hecho es muy similar, pero lo importante, es que ustedes, tengan una guía, mucho más completa, a mí, pues realmente no me interesa, mucho eso, simplemente lo va a decir, none, o sea ninguno, lo va a decir render, y me va a llevar un alambre, es decir, una malla de guía, simplemente le digo aquí, guardar, vamos a ponerle a este, refuv, ref, v, silla, panton, panton, maxa, tools 3d, de esa manera, pues ya tengo, mi archivo, lo voy a guardar png, para que se pueda interpretar alfa, aquí está el alfa activo, le doy ok, y listo, ya con esto, hemos terminado, por el lado de max, antes de, poderlo llevar de pronto, a substan, lo voy a dejar abierto, para que ahorita veamos, como es el proceso con substan, pero voy a tratar de venir aquí, entonces en este momento, voy a abrir mi archivo a photoshop, es este en maxa tools, ahí tengo la referencia, entonces yo podría, pues ya, es un asunto más como, de un trabajo de composición, dentro de photoshop, empezar a combinar capas, o texturas, para que nuestra, nuestro elemento lo tenga, voy a poner todo lo que es dibujo, sobre esa textura, por debajo, y siempre la guía encima, voy a activar el candado, para no pintar por accidente, en la guía, y de esta manera, pues yo voy a, digamos como a generar, una especie de duplicado, aquí voy a girar, esta textura, pues a ver, le voy a dar aquí, vamos a ver, si aquí nos dejan, darle una transformación, en espejo, más o menos ahí, y vamos a ponerla, por acá, más o menos, luego voy a duplicarla, nuevamente, en este caso, pues ya voy a duplicar esta, y, más o menos ahí, si ya quiero que, pues cubran bien la figura, pues las voy a escalar, todas juntas, para no tener que hacer, un, un ensamble adicional, digámoslo ahí, vamos a llevarla hasta acá, y vamos a llevarla hasta allá, bueno, por ese lado, pues tendría eso, voy a colapsar, todas las capas visibles, en este caso, le voy a decir, MersVeceable, y, voy a borrar unas partes, es decir, voy a coger mi borradorcito, y voy a borrar, por ejemplo, acá, esta zona, que no, aquí tengo yo, como una, como un patrón, diferente, en el borrador, voy a aumentarle el tamaño, al borrador, y, vamos a utilizar, esta de acá, no sé por qué está eso, vamos a ver si fue que le activamos, algo aquí raro, brush, parece memorizando, otra herramienta, bueno, de todas maneras, lo voy a hacer con lazo, es decir, voy a seleccionar aquí, con lazo, o con esta, de polígono, vamos a darle lazo, más bien, y voy a trazar, una línea, por acá, más o menos, por ahí, para que no invada, el territorio, de nuestra otra textura, esto es simplemente, lo que hice, borrar algo, entonces, ya, pues lo demás, para ustedes evitar, digamos, algún inconveniente, lo importante, es crear una capa, de background, o de fondo, pues si le quieren poner, un color de una vez, pues lo pueden hacer, o si no, pues tomar el tarrito, y poner, digamos, un tono, un tono neutral, entonces, acá, pues, echarle, ese tarro de pintura, para que nuestra textura, esté, completamente, coloreada, bueno, finalmente, en este momento, voy a regresar aquí, y voy a duplicar, esta otra, más o menos, ahí, podría ser, vamos a darle, más bien, por, vamos a ponerla, por debajo, de la anterior, más o menos, ahí, y vamos a duplicarla, de tal manera, que nos vaya quedando, vamos a poner esta, por debajo, que nos va quedando, por ahí, entonces, voy a ocultar, la referencia, realmente, lo que acabo de hacer, es como hacer, una réplica, de las texturas, para que cubra, nuestro modelo, voy a ocultar, nuestro modelo, en este caso, ya si ustedes quieren, por ejemplo, voy a hacer aquí, una prueba, simplemente, no es, digamos, como mi especialidad, pero en este momento, lo que voy a hacer, es seleccionar aquí, una brocha cualquiera, y darle, digamos, como en los bordes, de hecho, voy a ocultar todo esto, voy a ocultar todo esto, incluyendo el fondo, es como darle, ahora si, bueno, el borrador, si está, está como con problemas, como darle, por el borde, a todo el borde, una especie, de difuminado, de color, pues podríamos poner, incluso hasta la costura, pues ya, con un poco más de tiempo, pero es como, seleccionar, todo este borde, y vamos con este, por ejemplo, acá, listo, pues es como ponerle, algo diferente al borde, igual ahorita, si queremos, le cambiamos el color, entonces, de esta manera, pues tenemos nuestra, textura ya hecha, ocultamos la guía, eso sí, porque si no, se nos va a ir ese alambre, como textura, la voy a guardar acá, le voy a poner aquí, bueno, lo voy a guardar como PSD, para tenerlo, ok, por si quiero hacer algún cambio, y le voy a sacar una copia, esperemos a que termine de guardar, y le voy a sacar una copia, en, en, JPG, eh, Photoshop, 3D Mac, es compatible con PSD, pero, es mejor de pronto, tener un formato, más liviano, y óptimo, y optimizado, que no tenga múltiples capas, porque eso puede, ayudarnos a que se nos demore más el render, mientras el render, hace lectura de cada textura, que está en PSD, y que hace lectura, de cada una de las capas, que tiene nuestro archivo PSD, entonces, voy a darle aquí, referencias ya no es, esto ya es, silla, UV, silla, pantón, o pongámosle aquí, textura, textura, silla pantón, ahí está, le doy guardar, le doy ok, nos vamos a Max, vamos al editor de materiales, aquí ya en el ejercicio anterior, le habíamos puesto algunos materiales básicos, a esta figura, entre esos está un standard surface, de color rojo, buscamos un bitmap, en este caso, podemos utilizar, el de nuestra textura, que es, esta, ahí la tenemos, en el tema de Arnold, por acá también tenemos, vamos a, mapas Arnold, aquí hay un, mapa, importante para utilizar, sobre todo cuando estén trabajando, texturas, que también pueden llamar, una imagen, a través de textura, image, y de esa manera, pues ustedes pueden cargar, su archivo, se supone que esta, es la oficial de Arnold, pues la, la de Max, básicamente era, el bitmap, pero nosotros, eh, podemos utilizar, tanto el bitmap, como esta que les acabo de indicar, eh, vamos a hacerlo con la tradicional, solo queríamos mencionarles, esa forma de llamar una imagen, a través de las opciones de Arnold, le vamos a decir, que se vea en el viewport, y miren que, de esta manera, pues ya tenemos, nuestra textura, cubriendo nuestra silla, en todas las direcciones, y como les dije, pues había hecho, como un desgaste, en los bordes, como para mitigar un poco eso, lo voy a anular el brillo, para que nos deje ver en el viewport, de manera correcta, y miren que, de esta forma, pues ya tendríamos, nuestra textura, eh, lograda en Photoshop, bueno, esto es una textura muy árabe, pero, es otro estilo, ahora, como vamos a hacer, para que este modelo, tenga otro material, otro material, eh, incluso está más, eh, completo, y personalizado, pues en este momento, pues tendríamos que llevar, esto a otro software, como lo es, Substance Painter, para eso, pues lo único que yo voy a hacer, es, darle aquí, File, Export, eh, Gain Exporter, Esa es una forma rápida, de exportar como FBX, sin embargo, con Export sencillo, también se puede hacer, sin embargo, en este caso, yo necesito, que me incluya el Turbo Smooth, esto viene apagado, grupos de suavizado, no hice, no es necesario, en qué carpeta, lo voy a guardar, ahí me está indicando, la carpeta que ya tengo, y este se llama, Maxa Tools 3D, el Silla Pantone, Maxa Tools 3D, entonces, listo, eh, animación, luces, cámaras, nada de eso, necesitamos, Skinny, tampoco, Morpher, tampoco, y le vamos a exportar, sin embargo, eh, hay que verificar siempre, que solo, tengamos en la escena, este objeto, o el objeto que queremos llevar, si de pronto, tienen más objetos, eligen, Selection, que exporte solo, lo que tiene seleccionada, le dan Export, inmediatamente acaba, eso no tarda mucho, se vienen a Substance, en este momento, pues, voy a cerrar esa escena, o abrir una nueva, y, en una nueva escena, lo que voy a determinar es, en qué plantilla de trabajo, voy a crear mi proyecto de Substance, los proyectos de Substance, básicamente, trabajan con, con, con la metodología, de, de acabados, o de shading, que tienen los diferentes motores de render, en este caso, sabemos que existe un motor, que se llama, V-Ray, hay otro, pues, que existía antes, o todavía se usa, que se llama, Mental Ray, está el Corona, está también, en el caso de nosotros, el Arnold, y, hay dos caminos, para poder interpretar, el tema de los brillos, en este caso, hay uno que se llama, Specular Glossiness, es decir, Specular, todos sabemos que son los niveles de brillos, y el Glossiness, es que tan concentrado, está el brillo, pero nosotros, digamos, a lo largo de los videos, que hemos visto en el canal, siempre, hemos hablado, de algo que se llama, Metalness, y Robness, entonces, digamos que la dinámica de Arnold, es basada en este PBR, es decir, los canales de sus materiales, tienen este algoritmo, entonces, lo importante, es que ustedes, elijan, sobre que motor de render, están trabajando, yo en este caso, estoy con Arnold, entonces, me voy con, Metallic Robness, y en este caso, pues, ya, tengo el lienzo, la plantilla de trabajo, que más, esto se puede cambiar, posteriormente, pero en este momento, vamos a darle, este comienzo, el archivo, ahí donde dice select, si ya Pantone, Maxa, Tools 3D, en que tamaño, queremos que, se creen las texturas, entonces, lo vamos a decir, 2048, igual que en Photoshop, y, efectivamente, ya, pues, sería como lo más importante, lo otro, pues, ya es dependiendo de, de la tecnología, que tengan instaladas, en sus equipos, si trabajaron, por ejemplo, cámaras, importar las cámaras, y si tienen varios cuadrantes, es decir, no solo, un cuadrante, como nosotros, lo hicimos en el Unwrap, que es solamente, un cuadrito de estos, sino que, si trabajaron los UDIMs, pueden tener, de pronto, muchos más cuadrantes, pero nosotros, en este momento, va a ser Control Z, porque, este es el que vamos a usar, enseguida, no lo usamos, entonces, el tema de UDIMs, básicamente, no va, entonces, lo dejamos ahí, le damos OK, voy a descartar, los cambios, que le hice a mi, a mi, silla anterior, y esta es nuestra silla, en este momento, oh, ok, aquí nos reinterpretó, el Shell, entonces, vamos a hacer una cosa, miren, que en realidad, todo ese historial, todo ese stack de modificación, que se tiene acá, no lo reconoce, entonces, lo que vamos a hacer, es darle clic derecho, convert to editable poly, y de esta manera, vamos a decirle nuevamente, a nuestra figura, que haga un gain exporter, por ejemplo, gain exporter, TurboSmooth, ya no hay, vamos a decirle, que TurboSmooth, ya no está, no es importante, que haga lectura, el stack, le decimos, exportar, reemplazar, sí, reemplazar, claro que sí, ok, y ya cuando le hayamos hecho, pues le hacemos Control Z acá, para que el vuelva a estar completo, para que el substan, realmente no se confunda, con toda esa información, como ya tenemos, la escena configurada, si ustedes quieren, reemplazar el archivo, lo único que tienen que hacer, es venir aquí, donde dice, edición, settings, y, no perdón, settings no, en Project Configuration, y aquí nos está diciendo, a donde está jalando el archivo, va a decirle, que lo cargue nuevamente, y le damos ok, mirenlo, ahí está ya, entonces, mucho cuidado, que el shell, no lo reconoce el substan, entonces es mejor colapsar todo, bueno, lo primero que hacemos, aquí, lo importante es saber, que tenemos un viewport, este viewport, se navega todo con Alt, Alt y botón derecho, perdón, izquierdo, como hacemos clic, para orbitar, Alt y botón del medio paneo, Alt y botón izquierdo, perdón, clic derecho, para hacer zoom, los tres botones del mouse, para hacer zoom, para hacer paneo, y para girar, es decir, en derecho, medio, izquierdo, siempre usando Alt, bueno, viewport, aquí herramientas, en esta parte, en la parte derecha, tenemos una brocha, una forma de borrar, tenemos una selección, por, por polígonos, esto ya son, digamos, proyecciones de texturas, de manera más inteligentes, la ventanita, de clonar, y bueno, en este caso, como el dedito, para tomar muestras, en este, las más importantes, brochas y borrar, y de pronto, esta de, de rellenar color, a partir de la malla, tenemos unas librerías, hay librerías, de, digamos, de, de herramientas, de algunas herramientas, tenemos de materiales, de materiales inteligentes, de máscaras, entonces, hay muchísimas formas, de colorear esta figura, entonces, esto, pues lo vamos a dejar en pantalla, pero, es simplemente como la biblioteca, yo aquí tengo todos estos menús, de, digamos, establecidos en un orden, voy a cerrarlos todos, pero este software, es muy sencillo de manipular, pues ustedes automáticamente, eligen el, el, la ventana que quieren, ampliar, y aquí ya tienen todo, lo que yo ya tenía abierto, entonces, que la textura, entonces, yo la quiero por aquí, vamos a poner ahí, abrí un espacio, al tema de la textura, que texturas tenía en mi silla, pues solo una, el material, esto es el material, las capas, ya estaban abiertas, eh, texture y settings, vamos a, a integrarlo por acá abajo, vamos a ponerlo por acá abajito, o pongámoslo ahí en esa 3, eh, shader settings, miren que ahí básicamente, bueno, ahora sí se dejó, es decir, las propiedades del pincel, en este caso, el shader settings, que más tenemos por aquí, el historial, y bueno, alguna información adicional, bueno, por el momento, me voy a quedar con estas 3, eh, esta no está lo suficiente amplia, suficientemente amplia, entonces la voy a poner en la mitad, para poderla ver completa, vamos a darle ahí, bueno, ya no se va a ampliar más, ahora sí, entonces, eh, por el momento, pues no hay mucho que hacer, porque no tenemos, digamos, como, ninguna capa, configurada, de esta manera, digamos, ya para texturizar la figura, entonces lo que voy a hacer es, mmm, generar un bake mesh, el bake mesh, que va a hacer, va a calcular, todo el modelo, a partir de las UVs, que nosotros le hicimos, y a partir obviamente, de su geometría, y le va a poner, digamos, unos colores, va a crear unos mapas con colores, para que el software, pueda interpretar, sus orientaciones, es decir, que está arriba, que está abajo, donde se hace un sombreado, donde se puede oxidar la figura, donde no, donde se genera más una curvatura, para un brillo, donde es más gruesa la superficie, donde es más gruesa, más delgada, entonces siempre es mejor, hacerle un bake, para que haga un análisis, tridimensional, de toda la figura, y de esa manera, pues nos genere, un cálculo más exacto, de nuestras brochas, los bake, van a crear mapas, para poder interpretar, esa información, entonces es importante, darle una resolución, en este caso, pues aquí hay algunas cosas, que se establecen, por defecto, nosotros no trabajamos, IDs de material, solamente vamos a traer, una sola textura, entonces lo voy a apagar, y simplemente le damos, bake, él empieza a hacer, todos los cálculos, mírenlo ahí, él empieza a calcular, las normales, la orientación, el grosor, la profundidad, en fin, básicamente, todo lo que les había comentado, y todo eso, nos genera unos mapas, estos mapas, van a ser claves, para que ustedes puedan, empezar a colorear, sobre la superficie, aquí pude generar, digamos, un color, porque efectivamente, tenía ya una capa construida, pero lo importante, saber que nosotros, tenemos, opciones para, para pintar, en este caso, miren, este es la, el menú, el material, que se tiene, el tamaño, de la brocha, que todo eso, lo pueden hacer, también desde aquí, miren, con clic derecho, igual que en Photoshop, y ahí, básicamente, está todo configurado, lo más importante, de este material, es saber que, no solo va a ser, una brocha de color, sino que va a ser, una brocha, igual, a como ustedes, configuran un material, en 3D, es decir, tienen base color, tienen, digamos, el tema, de la altura, del relieve, tenemos el tema, de los brillos, en este caso, que tan concentrado, que tan disperso, está el brillo, el aspecto metálico, que era lo del metal, Robnex, y efectivamente, la profundidad, a partir del normal, entonces, miren, lo que yo voy a generar, si yo solamente, quiero construir color, pues esta capa, debería ponerle, solo color, color, por ejemplo, entonces, ya sabemos, que mi brocha, tiene la orden, de poner, un color blanco, primero que todo, miren, ahí, base color blanco, y no va a pintar, ni alturas de relieves, ni desgastes de brillos, ni aspectos metalizados, entonces, cuando yo haga, un broche, digamos, un recorrido, con mi brocha, pues solamente, en esa capa, tengo, efectivamente, eso, si yo quiero ser, muy ordenado, pues puedo crear, una nueva capa, y decir, la segunda, va a ser, relieve, vamos a darle relieve, entonces, en este caso, anulo color, le digo, normal, y hate, básicamente, las dos trabajan de la mano, en este caso, va a aumentar el valor, a uno, quiere decir, que va a quedar, un relieve, muy, muy alto, y la brocha, y la brocha, solo va a pintar, en blancos y negros, porque solo pintaría, relieves, mirenlo ahí, entonces, esta capa, tiene el relieve, esta capa, tiene el color, entonces, yo podría, pintar ese relieve, o despintarlo, miren, ya lo quiero despintar, entonces, le digo, cero, aquí le puedo poner cero, y ya, pinto, para quitar el relieve, que lo quiero hacer en negativo, que no sea hacia afuera, entonces, aquí, menos uno, y ya hacia adentro, ahí está, que lo quiero pintar, sobre la misma parte, entonces, ya tengo una parte, de color blanco, con su respectivo, digamos, relieve, que más necesito, bueno, así sucesivamente, se crean capas, vamos a poner aquí, metal, metal, le decimos entonces, que en esta capa, pues vamos a trabajar, metal, y miren que ya, lo que voy a pintar, pues si no le pongo valor, no pinta nada, de esta manera, es que, va a darle un aspecto metalizado, voy a girar, miren que, ahí se siente, el brillo del metal, sin embargo, pues, miren como, como va cambiando, el nivel, ahí estoy girando, el fondo, el fondo que no estamos viendo, en este momento, con shift, y clic derecho, pero, los fondos, ustedes los pueden trabajar, a partir de la opción de, vamos a mirar aquí, creo que es aquí, en entorno, el entorno, creo que está, display, miren aquí, pantalla, vamos a poner esta nueva ventana, por acá, y miren que, environment opacity, opacity, no hay, es decir, está, en nivel 0, si yo lo pongo 100, ya vemos el fondo, allá arriba, blur, está desenfocado, lo voy a decir, que lo enfoque, y miren que, lo que estaba reflejando, mi brillo, realmente era, un entorno, como este, si voy a girar, el sol, para que esté en otra dirección, shift y clic derecho, como les había dicho, gira todo el fondo, que sería, el atajo por teclado, a este, environment rotation, esto, de todas maneras, le voy a poner opacity 0, él sigue reinterpretándolo, pero nosotros, no nos estorba, a la hora de trabajar, bueno, estos son como los menús, que tiene, nuestra herramienta, voy a tratar de, redistribirlos mejor, porque la verdad, me parece un poquito, incómodo, tenerlos, todos, ocupándome, toda la pantalla, vamos a ponerlos, más bien así, entonces, este es el que menos, voy a utilizar, lo voy a poner abajo, este lo voy a utilizar mucho, que son las capas, este, las propiedades del pincel, necesito verlo en pantalla, casi que todo el tiempo, bueno, este, de shader parameters, también, deberían estar juntos, estos dos, y de esta manera, pues yo creo que, ya sería, como suficiente, entonces, el bake, el entorno, mis pinceles, el material, cuando son varios objetos, aquí aparecen, varios objetos, pero como solo tenemos silla, pues nos quedó, bueno, entonces vamos a darle, efectivamente, lo que habíamos planeado, tratar de ponerle, este tipo de texturas, a nuestro, a nuestro objeto, eh, y esto, pues lo vamos a lograr, utilizando herramientas de selección, voy a borrar las tres capas, de acá, de acá, y, voy a empezar, a darle, un material, en este caso, no lo voy a pintar, a mano alzada, sino que voy a utilizar, los smart materials, son materiales, que tienen, digamos, unos acabados, muy profesionales, y además de eso, tienen, eh, digamos, como un comportamiento, inteligente, y es que va a reconocer, todas esas capas, que generamos, a través del bake, como el borde, las zonas gruesas, las zonas, donde hay un cambio de dirección brusco, donde hay colisión, con otra malla, y de esa manera, van a concentrar, el brillo, los relieves, el óxido, por ejemplo, voy a agregar esta, que es absolutamente, eh, digamos, envejecida, y miren, que al agregárselo, al modelo, él va a tratar, de poner, eh, concentraciones de óxido, en las zonas, donde hay, más, eh, digamos, curvatura, es una forma, inteligente, de aplicar eso, entonces, de esa manera, pues nuestra silla, ya quedaría, mucho más envejecida, pero la idea, no es que nosotros, simplemente, busquemos materiales, y los arrastremos allá, porque si arrastran uno, y luego arrastran otro, pues cada uno, va a ir reemplazando, el anterior, entonces la idea, es que nosotros, lo hagamos, si, pero desde las capas, entonces miren, que yo puedo crear una capa, con uno de estos materiales, y el primero, que voy a crear, por decir algo, me voy a concentrar, en los que se llaman, Fabric, que son como telas, o sea, por aquí hay, si, ahí hay un montón, solo que no los veo, ahorita incluso, pues, los utilice todos, aquí están, mírenlos acá, Fabric, 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 vamos a empezar con, con este camuflado, por ejemplo, entonces inmediatamente, pues tenemos toda la figura, con esa textura, miren ahí, absolutamente camuflada, tiene sus pliegues, porque es una tela, pero lo importante, es que ustedes puedan decirle, a esto, que no todo, lo quieren así, entonces, para eso, es importante, que estamos en un navegador 3D, esta es la vista 3D, ustedes le pueden decir, que les muestra, el 2D y el 3D, y eso significa, que les va a poner, en pantalla, el V Editor, y, el entorno 3D, también podrían decirle, que solo quieren tener, uno en la pantalla, sea el V Editor, o, o nuestra perspectiva, entonces, F1, para dividirlo en dos, F2, para estar solo en pantalla completa, y F3, pues para cambiarlo al otro, entonces, ahí está, F1 doble, F2 uno, y F3 el otro, ahí está, digamos que lo voy a dejar doble, voy a disminuir el tamaño, de estas ventanas, y me voy a concentrar acá, entonces, voy a agregar, un segundo material, inteligente, y en este caso, le voy a poner, esta otra tela, digamos, puede ser esta de cuero, entonces, todo va a quedar con una de cuero, y se me va a anular la anterior, entonces, lo importante es que nosotros sepamos, que podemos decirle, a esta figura, que nos deje, filtrar, lo que hay en la capa de abajo, o, filtrar, lo que tenemos en esta capa, como, agregándole una máscara, si yo le digo, máscara a negro, quiere decir que él pone una capa, negra, y oculta el material en el que estoy, quiere decir, que cuando yo utilice mi pincel, y pinte, voy a pintar blanco, y al pintar blanco, él va a dejar revelar, lo que tiene esta capa, miren, ahí está, entonces, yo podría utilizar, muchos estilos de brocha, en este caso, podría aumentar el tamaño de la brocha, generar, digamos, lo que quiera con esto, para poder, de pronto, pintar esta figura, vamos a darle aquí, entonces, yo podría pintar, que esta zona, por ejemplo, toda esta zona, quede de cuero, por ejemplo, toda esta zona, entonces, miren, que ya en mi entorno, esa zona va a quedar de cuero, va a brillar, cosa que no le está haciendo la otra, pues si brilla, pero con un ron es más alto, pero, miren, que de esta forma, nosotros podemos empezar a multiplicar, el asunto de la brocha, es que como viene con un, con un softness, o con un desgaste, pues se va a generar, digamos, esta transición entre una tela y otra, y esto es un corte, mucho más rígido entre la figura, entre una y otra, se hace un corte más rígido, yo lo que voy a hacer, a continuación, ya no es utilizar mi brocha tradicional, para hacer, mi máscara, sino venirme a este elemento, que se llama, Polygon Fill, y de esa forma, pues ustedes ya ven, los polígonos originales, yo podría decirle, con Polygon Fill, que nos deje, seleccionar los triangulitos, miren que esto está debido, en triángulos, vamos a ver si ahí se vio, miren como lo partió a la mitad, entonces lo importante, es que ustedes le digan, o Polygon, o Triángulos, o toda la malla completa, yo me voy a quedar en Polígonos, y voy a decirle, bueno, esta parte va a tener, un material, por ejemplo, ahí está, bueno, ya tengo el primero, voy a agregar otro material, en este caso, le voy a decir, por ejemplo, esta de acá, este otro, le voy a agregar, una máscara negro, y le voy a decir, este otro, va a tener, este material, miren ahí, ya tenemos otra tela rara, y así sucesivamente, me voy a ir con los demás, entonces voy a crear, una nueva capa, le voy a decir, bueno, dame otra tela, por ejemplo, tela de jean, ahí está cargando, hay que darle, hay que tenerle paciencia, porque estos son procesos, que agregan muchos comandos, de hecho, si ustedes desplegan, la carpeta, eso está lleno de propiedades, que todas se pueden editar, en este momento, otra vez, capa a negro, y le voy a dar, clic a todas estas, por ejemplo, miren que yo las voy agregando, y él me va rellenando, automáticamente, los polígonos, que estoy seleccionando, que quiero dar la curva, ahí, la voy a hacer, pero voy a dejar un espacio, para que se me revele, la de camuflado, que ya tengo abajo, entonces, voy a dejar ese espacio, más o menos ahí, eso es, miren que yo puedo tocar, el polígono, y añadirlo, si lo quiero quitar, lo pongo en negro, y le doy clic, ahí está, si quiero volver a agregar, lo vuelvo a blanco, y de esta manera, pues ya podríamos generar esto, vamos a agregar otro material, en este momento, voy a agregar, un material, de otra tela, vamos a poner una tela, por ejemplo, esta de acá, esta rojita, escocesa, y vamos, a agregar la máscara, a negro, y le voy a decir, que ahora sí, todos estos, van a quedar, de este color, de este color, cuidado ahí, nos pasamos, aquí viene, creo que me voy a ir, con esta otra línea también, estoy haciendo, como una, pequeña regioncita, y chiquita, para poderlos rellenar bien, miren como va, construyéndose la silla, de hecho, me gustaría ponerle, otra línea acá, miren que aquí también, lo pueden pintar, no sé si esto, está alterando el otro lado, miren ahí, sí, porque hice una región, en la vista 3D, entonces, no tiene activado, un backface, un ignorar backfacing, demás que lo tiene, pero no sé en dónde, bueno, el último, vamos a darle, el último material, para la parte del frente, y, utilizar esta, bastante extraña, o pongamos esta beige, fabric, dovey, no sé qué es eso, pero vamos a mirar, por un costal, pero bueno, ahora aquí, black, y vamos a decirle, que todo esto, todo esto, vamos a partirlo nuevamente, todo esto, va a ser, en textura, de costalcito, y, el otro, va a tener, otra textura, esto qué es, vamos a mirar, qué es esto, esto es como, esto es muy brillante, ya no parece una tela, vamos a poner esta, entonces acá, básicamente, le voy a agregar, otra acá, otra, a negro, y, ya voy a pintar, esta, este mismo proceso, pues es el proceso, que deberíamos llevar, con la parte de atrás, sin embargo, pues yo no lo voy a hacer, por asuntos, pues ya, de tiempo del video, como lo haría, pues, volvería a la capa, que quiero ver, en la parte de atrás, por ejemplo, quiero ver escocesa, allá, y selecciono, digamos, el área, es decir, aquí quiero escocesa, entonces, aquí quiero, esta otra, por decir algo, aquí quiero, bueno, lo voy a terminar haciendo, eso no está tan complicado, aquí quiero, esta verde, por ejemplo, y, así sucesivamente, pues lo voy cambiando, y miren atrás, como va cambiando la figura, en esta parte del medio, pues vamos a ponerle, esta azulita, entonces, esta, azulita, ya la había utilizado, control Z, vamos con la gris, entonces, tocamos esta, esto tiene symmetry, miren acá, symmetry, estaba, bueno, creo que esta opción, no tiene symmetry, vamos a seguir, ya la activamos, ahí está, entonces, de esa forma, pues nosotros, ya tendríamos, este enfoque, si apagan la opción, de seleccionar, basado en polígonos, y van a la brocha, pues ya quitan, esa grid, tanto en esta vista, como en la otra, miren que ya tendríamos, un enfoque más, personalizado, en la silla, de hecho, pues ya no tendríamos, el problema, el problema de, ay bueno, aquí tenemos ese lío, aquí aún se replica, un poquito el problema, creo que no revisé, muy bien, la subes, creo que en este lado, también, si está bien estirada, eso se puede corregir, desde max, y volver a exportar, el modelo, sin necesidad, de correr, volver a hacer todo esto, solamente con, venir aquí, donde dice, edición, project configuration, y reemplazando, el nuevo, el nuevo archivo, de fbx, por este, él va a hacer, el ensamble, automáticamente, bueno, voy a quitar, este, pequeño polígono, que está por aquí, perdido, para eso, me paro, en color negro, y le doy click, miren, que es muy fácil, trabajarlo, a partir de máscaras, y ya, finalmente, lo que nosotros, deberíamos construir, es, bueno, manejar el pincel, eso sí, utilizar dentro del pincel, digamos, cualquier otro, patrón, en este caso, el shape, yo podría utilizar, por ejemplo, un shape de, o sea, si por aquí, hay una forma cilíndrica, estos son como, plantillas de, del pincel, deberíamos buscar algo, como, como una costura, vamos a ver aquí, en las referencias, miren que, a la hora de tejer, pues, hay diferentes tipos, de puntada, como se dice aquí, miren que, hay unas muy complejas, entonces, lo que estoy buscando, es un, estoy buscando, es una forma, de, 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 de hacer un pincel, con esta figura, entonces, pues, ya la idea, es que, aquí en Substance, tratemos de, en la opción, donde está, nuestro patón del pincel, que es aquí, donde dice Shape, busquemos una figura, similar, entonces, voy a buscarme, por ejemplo, este, por ejemplo, mírenlo ahí, que pasa con este pincel, tenemos tamaño, tenemos, en este caso, bueno, el mínimo y el máximo, para que se vaya agudizando, o, que se mantenga plano, pues, ustedes ya eligen eso, el flujo, que tan separa, perdón, la opacidad, en este caso, el espacio, con el que se dibuja, cada uno, digámoslo así, y, bueno, algunas otras cosas, de comportamiento, pero lo que más me interesa, a mí, en este caso, es como trabajar, el color, como estoy en una capa, de, de máscara, solo me deja trabajar, estos dos colores, entonces, para poder aplicar, mi pincel, con mayor tranquilidad, voy a crear, una capa nueva, en este caso, no una capa, que me rellene, toda la silla, sino una capa simple, miren, ahí está, lastimosamente, pues ahí, me cambió otra vez, todo el patrón, entonces, es mejor, que hagan esto, cuando efectivamente, estén sobre la capa, que ustedes desean, y, pues aquí, me va a tocar, buscar otra vez, esa figura, que estaba necesitando, ahí está, me toca, volverle a configurar, digamos, como la distancia, la opacidad, todo el flujo, vamos a ponerle aquí, spacing, que quede mucho más abierto, y ahora, si tengo colores, en este caso, si me paro en color, le puedo decir aquí, inmediatamente, que bueno, que voy a hacer una costura, de color, puede ser amarilla, algo así, esa costura, también tiene relieve, entonces, le voy a poner aquí, normal y height, y el relieve, pues es hacia arriba, entonces, vamos a ponerlo acá, entonces, vamos a hacer una prueba, miren que, él trata de montar, como una especie de relieve, ahí, un hilo, obviamente, yo no lo necesito, tan grande, esta capa, se puede llamar, costuras, costuras, por ejemplo, y, voy a hacer mucho más pequeño, y voy a empezar a trazarlo, miren ahí, que por ahí, esté, básicamente, el recorrido, sin embargo, yo no voy a, dibujar a un lado y al otro, esto tiene una simetría, entonces, miren que aquí tenemos, el botón de simetría, y solo con presionar la tecla L, lo activan, y ustedes podrían decirle, bueno, vamos a darle aquí, clic, y nos vamos a ir, haciendo la costura, hasta acá, y miren como se va generando, en el otro lado, ahí está, así sucesivamente, tocaría hacer, todas las demás costuras, pues, esto es una idea, pues, que se me ocurrió, como para poder explicar, una pequeña introducción, aquí en el substan, llevándolo desde max, para que ustedes puedan generar, digamos, todo este tipo de acabados, yo espero que, pues, efectivamente, les haya servido de algo, sé que, de pronto, no tengo un dominio, muy, muy alto, sobre el tema de substance, pero, la idea es que, por lo menos, demos como nuestros primeros pasos, a la hora de trabajar, con este software, que es absolutamente, rápido, y, genera acabados, muy, muy profesionales, ya al final, cuando nosotros tengamos, todas las texturas hechas, le damos aquí, file, export texture, y, le dicen, que por favor, de todas las sillas, saque base color, rawness, metallic, normal, height, y todos estos, efectivamente, los lleven a max, y los conecten, a su material, de todas maneras, yo voy a darle aquí, exportar, lo voy a llevar a mi carpeta, vamos a darle aquí, maxa tools, maxa tools, vamos a, archivos 3D, al tema de un wrap, a la silla, pantón, vamos a crear una carpeta, que diga, eh, silla, painter, painter, eh, me equivoqué, carpeta, silla painter, seleccionar, eh, a qué resolución, efectivamente, van a trabajar los mapas, en qué formato, y todo lo demás, pues, lo ideal sería, pues, utilizar entre el JPG, y el PNG, aunque hay uno, que es el Open, eh, el XR, que es muy bueno, pero en este momento, vámonos con PNG, aquí están las plantillas, de, de exportado, es decir, si ustedes, lo trabajan para Metal Rowness, o sea, un Arnold, o si lo van a trabajar, para un Vray, pues, aquí ya tendrían que cambiar a, especular glossiness, todo eso lo pueden configurar, detallar, trabajar, digamos, diferentes plantillas, pero por el momento, pues, no, no, digamos que no es el tema primordial de este video, entonces, lo va a dar, exportar, él genera todas las capas, todas las texturas, abrir folder, y miren, ahí estaría, base color, height, absolutamente todas, hay una cosa muy importante, con este tipo de imágenes, que a la hora de llevar a 3D Max, vamos a darle acá, resulta, que cuando nosotros, llamamos un bitmap, por ejemplo, voy a hacerlo con base color, base color, 3D Max, tiene, digamos, ya en las últimas versiones, como la forma de corregir el LUT, o la gama de esta imagen, entonces, miren, que viene aplicado automático, entonces, la idea es que él no le haga ninguna corrección, porque esas imágenes ya vienen con una, con un gama LUT, creo que lineal, entonces, en este momento, pues, si le decimos 1, es que no las vaya a oscurecer tanto, o si le decimos automático, vamos a probar, a ver cómo reacciona dentro de Max, en automático, pues, le hace una interpretación a la gama diferente, en overwrite, y lo dejan en 1, pues, le hace otra interpretación, vamos a darle open aquí, lo voy a conectar a base color, y, básicamente, lo voy a conectar a mi figura, aquí viene, le decimos mostrar en el viewport, y miren que ahí lo tendrían, entonces, si tienen problemas con la visualización, a la hora de renderizar, sobre todo, si la textura se ve muy oscura, o muy, entonces, lo que hacemos, es decirle, a Max, que no le aplique ese proceso automático, seleccionan el mapa, vienen aquí, a donde jalaron el mapa, y le dicen que una vez, vuelva y lo llame, pero esta vez, lo deje en, overwrite 1, para que él, básicamente, no le haga, como, como ese proceso de interpretación, entonces, en este momento, lo voy a dejar en overwrite, para que lo organice, eso pasa con algunos archivos, entonces, para que le den una mirada a eso, miren que ahí, ya coincide perfectamente, ya lo otro sería, pues, empezar a hacer todo el trabajo, de llamar las demás imágenes, por ejemplo, la del normal, por ejemplo, acá, es importante, antes de conectarla, el normal, pues, hacerle, digamos, una interpretación, más adecuada, para nuestro software, aquí, en este caso, Arnold, también tiene una opción, que se llama, BOM, normal map, entonces, no conectar esto directamente, sino hacerlo a través, de este normal, de Arnold, lo voy a conectar aquí, a la entrada, y ahí, ya empezaríamos a tener, como, el tema de los relieves, vamos a darle aquí, miren que ahora, si se empieza a ver, como, el defecto, el defecto de, bueno, ahí si se ve, un poquito mejor, vamos a ver, si corrigiéndole, esa, esa gama a esto, orgride, ahí mejora, entonces, de esa forma, pues, nosotros vamos, organizando, cada uno de los mapas, faltaría, por ejemplo, los del, Rownex, en este caso, sería, bueno, este no, Metallic, tampoco, es este, y lo conectamos, a Specular Rownex, para que los brillos, se puedan lograr, de manera mejor, yo le había quitado, el brillo a este material, por eso no hace nada, y creo que, por eso tenía, tantos problemas, y vamos a ver, en la, en la tela, debería tener, una luz, para poder ver, mejor esto, pero miren, que, la tela brilla, pues lo otro, no va a brillar, la tela de cuero, las otras están mates, entonces miren, que de esta forma, pues ustedes ya tienen, una, una silla, perfectamente, para llevar, a su escena iluminada, o a la escena que teníamos, previamente, dentro del 3D, de hecho, pues yo podría guardar, esta escena, de una vez, abrir nuestro proyecto, de, de iluminación, que vimos, en el video anterior, en silla Pantone, luces, vamos a entrar en este, vamos a, quitar esta silla, vamos a decirle, import merge, y vamos a ir, a la carpetica, donde acabamos, de hacer nuestra silla, unwrap, que es la de Maxa, importamos, silla Pantone, y le damos aquí, render, miren que ahora, si empezamos, como a entender bien, como se comportan, esos materiales, en una escena iluminada, bueno, de todas maneras, pues, esto era lo que, les quería mostrar, en el video de hoy, sobre todo, trabajar el tema, de las UVs, más que todo, más que llevarlo a Photoshop, ya a Sustent, pero, estos son como, los flujos de trabajo, que se están utilizando ahora, en muchos de los procesos, tridimensionales, entonces la idea, es que, le den una mirada, y, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!